¿Qué tal compañeros? Un cordial saludo a todos nuestros televidentes y les cuento que el ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, hoy se pronunció acerca de lo que ellos llaman el show entre el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, hoy en un día histórico como lo es la firma del acuerdo final. Yo nunca había visto unas elecciones tan asimétricas en la historia de este país, donde él no, en una precariedad democrática, trata de hacer lo que puede, pero le quitan vallas, le impiden manifestaciones. El gobierno coloca todos sus presupuestos, creo que eso es un gravísimo precedente para el país. Yo estoy convocando hoy a los colombianos a dos cosas, que hoy a las cinco de la tarde apaguen la televisión, apaguen la radio y no sean parte de este show mediático que tiene un solo propósito y es generar una avalancha emocional que los lleve hasta el próximo 2 de octubre. Los invito a que nos acompañen en eso y los invito a que nos acompañen el jueves a las 5 de la tarde en el Parque Nacional, donde vamos a invitar a las FARC a que nos digan cómo le van a pedir perdón a todas las víctimas de tanta violencia, a las víctimas de los daños que hicieron durante 52 años. Francisco Santos también dijo que se convocarán a las víctimas y ciudadanos para que la guerrilla de las FARC les ofrezcan disculpas por sus actos violentos. Desde Bogotá les informa Natalia Ruiz.